La reacción de los empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Notariz no se hizo explorar cuando dijeron que su alcalde Alex Díaz iba a denunciar del cargo a propósito de los conflictos que se vienen armando en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. La situación hoy fue así. La mañana, Ale comiendo con nosotros en todos los barrios y miren, dejen cuenta cómo está el mercado, que ya el mercado se puede pasar, no cómo está el mercado lleno de gusanos en tiempo atrás. Y vamos a amanecer aquí porque queremos alejarle. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Minaya, porque no tengo miedo. Mi nombre es Jacqueline Jiménez. ¿Cuál es su nombre? Soy obrera del Ayuntamiento. Tengo 22 años trabajando aquí. Y tengo para decirle que nosotros aquí no estamos obligados. Incluso estamos en contra del alcalde porque la alcalde ni quiere que estemos aquí. Pero nosotros le digamos al alcalde que aquí vamos a estar y hasta que él venga. Porque nosotros estamos apoyándolo libremente. La puerta está abierta para el que quiera irse. Y aún así no nos vamos. Porque mientras el alcalde nos venga y nos diga de que él no va a renunciar y aquí estaremos. Agua, soy sereno, apoyándolo a él. Un grupo de obreros que sí sabemos el trabajo que hace. Cuando pasó el ciclón aquí nadie salió. Más que él, con camiones de agua, fregando a tu novio y limpiándole la casa en el lado azul. Por eso es que lo queremos a él. Y como él trabaja con ese síndico, él va a tener que aportar los cuatro años que le quedan a los tres. Eso es todo. Yo estaba trabajando y me interés que aquí en el ayuntamiento había problemas en la sindicatura. Yo quiero que sepan, los honorables regidores de este pueblo y a los reformistas y demás, que este partido y este síndico lo llevó el Partido Revolucionario Moderno y fue apoyado por el pueblo y todavía el pueblo lo apoya. Al que no le guste, Ale no va a renunciar. Ellos se van a tener que ir. Porque ellos, pues por suerte que llegaron ahí, porque ninguno, tienen diez gente para ellos ocupar ningún cargo. Ellos son los que tienen que irse. Y el pueblo va a seguir apoyando a Ale Díez en la sindicatura. Pesele que gustele a quien le guste. También denuncié a los otros días que los honorables regidores de aquí, que para mi entender no tienen prosupuestos. Se hicieron una donación ellos mismos de a 230 bonos. Conta que aquí hay regidores que no tienen diez personas de los que están ahí. Por eso nunca he estado de acuerdo con las elecciones y unificación del partido. Porque quien no tiene, no se le da. No se le da. 230 bonos y no se vieron en el pueblo. Yo no me estoy refiriendo a los 230 bonos. Que con los cuartos del pueblo y mío, de mi impuesto que yo pago, nadie tiene que inventar. Los regidores no pueden hacer eso porque ellos no manejan prosupuestos. ¿Nombre suyo? Luciano Brito. Me dicen Luis de Langeo. Cuando la alcaide saiga que ella puede ocupar el trono. Pero ella es un cero a la izquierda. Y no tiene un voto. Y la mayoría de regidores ahí son todos unos delincuentes. Así se encuentra hoy el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Muchos de sus jefes departamentales ni siquiera están cumpliendo su labor. Todo porque el alcalde Alex Díaz dijo que iba a renunciar. Como ustedes pueden observar, la situación aquí es un vacío total. Y observamos que se han subordinado la gran mayoría de los jefes departamentales. Yo soy Héctor Jason y esto es el Jason Graphic Noticias Web. ¡Suscríbete al canal!